Lo que vamos a tocar hoy día chicos es numeración, ¿ok? En este capítulo vamos a ver cuál es la forma correcta, cómo se lee, cómo se representa a los números, ¿ok? Dice acá numeración es la parte de la aritmética que se encarga del estudio de la correcta formación, representación, escritura y lectura de los números, ¿ok? A ver, a veces acá confundimos respecto a lo que es número y numeral, chicos les pregunto, esto que destaca de la pantalla, ¿qué viene a ser? ¿un número o un numeral? Chicos, lo que acabo de dibujar en la pantalla, ¿qué cosa vendría a ser? ¿un número o un numeral? Que por ahí me dice un número, puede ser. Te digo a ti, ¿sabes qué? De repente se me ocurre representar al número 3, el número 3 se representa de esta forma, ¿sí o no? El número 4, ¿qué te parece si yo lo quiero representar de repente así? El número 5 se me ocurre representarlo de repente así, el número 6 se me ocurre representarlo de esta forma, ¿no? Ahí está. Pero, ¿qué te parece si lo que estoy colocando en la pantalla está bien, chicos, o está mal? Ojo, una cosa es hablarte de número, otra cosa viene a ser hablarte de numeral. Vale, tú me vas a responder. Número dice que es un ente matemático el cual nos permite cuantificar los objetos o seres de la naturaleza. O sea, en otras palabras, chicos, al decir que es un ente matemático quiere decir que es algo imaginario, o sea, nos va a dar una idea de cantidad. O sea, el número nos va a dar una idea de cantidad. Ahora, ¿qué viene a ser el numeral? Dice que va a ser la representación del mencionado número mediante figuras o símbolos. Ojo, mediante figuras o símbolos. O sea, el número viene a ser, en otras palabras, la idea. El numeral vendría a ser la representación de esa idea. Repito, repito. El número viene a ser la idea de cantidad, nos da una idea de cantidad. El numeral, ¿qué viene a ser? La representación de esa idea. Pregunto, chicos. Entonces, los símbolos que están acá, ¿qué cosa vienen a ser? ¿Números o numerales? Numerales. Son numerales. Ya, chicos, el número es algo imaginario. El número solamente va a estar en tu cabeza. Ahora, la representación de ese número viene a ser, en este caso, chicos, el numeral. Bien, entonces seguimos. Ejemplo, acá, mira. Nosotros al número 3 lo representamos de esa forma, ¿no? El 3 en romano se representa así. O simplemente podría colocar 3. Es más, en la numeración china, el 13 son 3 barras horizontales. En la numeración guayas eran 3 puntos. ¿Sí? Las figuras son diferentes, pero ¿qué me representan? La misma idea. Chicos, el número viene a ser, en este caso, el número viene a ser la idea. El numeral viene a ser la representación de esa idea. A ver, ¿qué más? Si yo tengo de repente por acá 24 igual a AB. Muchachos, ¿cuánto es A y cuánto es B? Imagínate, ¿no? 24 es igual a AB. Quiero saber cuánto es A y quiero saber cuánto es B. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En realidad, chicos, acá habrían muchas soluciones, ¿ya? ¿Por qué digo eso? Porque como el producto es igual a 24, ¿ya? Si el producto va a ser igual a 24, podría ser 6 por 4, 12 por 2, 24 por 1, 48 por 1 medio, etc. ¿Ya, chicos? O sea, acá habría muchas soluciones. Otra cosa es que yo coloque esto, ¿no? A y sí, la única opción, ¿cuál es? ¿Qué hace A2 y cuánto va a ser B? B va a ser 4. O sea, cuando trabajamos con variables, acá se le coloca encima una barrita. Eso me indica que va a ser un numeral. Ahora, cifras o dígitos. Dice que son los símbolos que se utilizan de manera convencional para representar a los números, ¿ok? Son los símbolos que utilizamos de manera convencional para representar a los números. En este caso, se consideran pues al 0, al 1, al 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Específicamente, jóvenes, a estos acá se le llaman dígitos, ¿no? A estos que están acá se le van a llamar dígitos. Ejemplo, mira, 42, con variables lo puedo representar como si fuera una B. Esto que me representa viene a ser un numeral que tiene cuántas cifras, dos cifras. 3, 27, ABC. Es un numeral que tiene cuántas cifras, tres. 4, 237 sería en este caso, ABCD. Eso vendría a ser un numeral que tiene cuatro cifras. Ah, chicos. El ejemplo siguiente tiene cuántas cifras. 4, 247, ABCD. Bueno, jóvenes, ese numeral que está ahí tiene cuántas cifras. a ver que dicen algo más dentro de un numeral lo que está entre paréntesis me representa una cifra, el ciclo que está dentro de un numeral me representa una cifra, dentro de paréntesis en este caso mira 1, 2, 3 4, 5 6, 7, ahí ya sabes que tenemos acá chicos un numeral que tiene cuantas cifras es un numeral que tiene 7 cifras ok, entre paréntesis me representa una cifra hay un numeral especial que se va a llamar numeral capicúa y se define de esta forma es aquel numeral en el cual las cifras equidistantes de los extremos son iguales o sea las cifras equidistantes de los extremos son iguales o sea me voy a poner igualadas a partir de los extremos y las cifras tienen que ser iguales por ejemplo 44, mira 44 podemos colocar acá esto viene a ser un capicúa que tiene cuantas cifras 2 3, 23 A, B, A es un capicúa que tiene 3 cifras un detalle más acá muchachos miren también podríamos decir aunque está mal decirlo que lo puedo leer de izquierda a derecha o derecha a izquierda obteniendo el mismo resultado ya mira como algo práctico ¿no? 3, 2, 3 3, 2, 3 como son iguales 4,224 A, B, B, A capicúa que tiene 4 cifras si fuera A, B, C, B, A esto vendría a ser señores un capicúa que tiene 5 cifras algunos datos curiosos a ver mira voy a escribir acá Anita Lava Latina chicos será capicúa ¿qué dicen? será un número capicúa muchachos ¿qué opinan ustedes? ¿sí? a ver respondan por el chat ¿sí o no? ¿es un capicúa chicos? sí, sí ya es probable si es capicúa mira A, A, N, N I, I T, T A, A L, L, A, A es un capicúa ¿ya chicos? eso vendría a ser muchachos un numeral capicúa sistemas de numeración lo que he visto es como una introducción hacia el tema que desarrollamos al tema se va a llamar sistema de numeración ¿ok chicos? sistema de numeración ¿ya? sistemas de numeración bien es un conjunto de principios normas y convenios que nos permiten la correcta formación lectura y escritura de los números ojo conjunto de principios normas y convenios que nos permiten la correcta formación lectura y escritura de los números y acá muchachos nos vamos a regir de los principios fundamentales ¿cuáles son? principio del orden principio del orden y principio de la base ¿ok chicos? orden de una cifra el orden nos va a indicar la posición que ocupa una cifra ya nos indica la posición que ocupa una cifra dentro de un numeral y esta se va a leer de derecha a izquierda ya quizás esto está más familiarizado con esto ¿no? de repente si colocamos acá 9, 7, 8, 4 digamos unidad decena centena unidad de millar ¿sí o no? eso está bien pero eso solamente ¿para qué funciona? solamente funciona para la base 10 en otra base yo no voy a hablar de decena o centena ¿sí? eso solamente es para la base 10 o sea en base 10 podemos hablar de unidad decena centena en base 10 pero en forma general yo no puedo decir eso por eso es que es mejor hablar de orden el orden que nos va a indicar la posición ¿y cómo lo vamos a leer? lo vamos a leer de derecha a izquierda recuerda derecha a izquierda tenemos acá 68752 ¿el chico? 68752 voy a empezar por la derecha hablamos de orden ¿no? si hablamos de orden ¿quién está primero? el 2 sería la cifra de primer orden ¿quién está segundo? el 5 se ve la cifra de segundo orden tercero va a estar ¿quién? el 7 la cifra de tercer orden cifra de cuarto orden y cifra de quinto orden ahí está chicos el orden lo vamos a leer de esa manera ya chicos de derecha a izquierda ¿sí? así vamos a leer el orden de una cifra ¿no? derecha a izquierda si yo coloco de repente por acá digamos ABC D te pregunto ¿quién está primero? olvídate de lo que estoy explicando simplemente acá la pregunta es así no simple ¿quién está primero? vale olvídate del tema simplemente yo coloco esto en este orden ABCD para ti ¿quién está primero? A ¿sí o no? para mí el A está primero ¿sí o no? profesor A está primero ¿sabes qué? A está primero ¿sabes qué? el A viene a ser primer lugar B viene a ser segundo lugar tercer lugar y cuarto lugar una cosa es hablarte de orden otra cosa va a ser hablarte de lugar ¿por qué? el 6 para mí vendría a ser la cifra de primer lugar el 8 vendría a ser la cifra de segundo lugar el 7 la cifra de tercer lugar 5 la cifra de cuarto lugar y el 2 la cifra de quinto lugar o sea una cosa es hablarte de orden otra cosa es hablarte de lugar imagínate que en un problema llegas a calcular X que te salga 6, 4, 7, 2 te dice como respuesta la cifra de segundo orden ¿qué vas a marcar? ¿cuánto sería la cifra de segundo orden muchachos? orden primero 7 7 ya está ahora si me piden a mí dar como respuesta la cifra de segundo lugar 4 4 en ese caso te vas a marcar 4 ya está ¿cómo son? son distintos ya son distintos jóvenes para ustedes ¿cuál va a ser más fácil para recordar? orden o lugar me parece que es más fácil de recordar lugar porque uno está acostumbrado ¿no? primero segundo tercero cuarto quinto simplemente el orden recuerda que es al revés ¿ya chicos? el orden como se lee derecha izquierda lugar como se va a leer izquierda a derecha eso viene a ser respecto chicos a lo que viene a ser el orden de una cifra ahora base de un sistema de numeración ¿ya? base de un sistema de numeración la base de un sistema de numeración se define como un número entero positivo mayor que la unidad ojo un número entero positivo mayor que la unidad que indica el número de unidades de un orden cualquiera necesario para formar una unidad del orden inmediato superior ¿ok? indica el número de unidades de un orden cualquiera necesario para formar una unidad de orden inmediato superior por ejemplo ¿qué es lo que pasa en base 10? ¿no? en base 10 ¿de qué hablamos? en base 10 se habla de unidad decena centena unidad de millar 10 unidades que me dan una unidad del orden inmediato superior o sea la decena 10 decenas que me dan una centena 10 centenas que me dan una unidad de millar ¿ya chicos? eso respecto a lo que es la base 10 ¿no? estamos adrupando de cuanto en cuanto de 10 en 10 ¿para qué? para formar una unidad del orden inmediato superior por ejemplo ¿qué pasará en base 12? siempre se habla de unidades ojo siempre se habla de unidades ¿ya? siempre vamos a hablar de unidades acá siempre a ver pregunto chicos siempre hablo de unidades ¿qué me dan 12 unidades? a ver ¿qué dicen? ¿qué me dan dos unidades? una decena con dos unidades ¿una qué muchachos? una decena ojo ojo 12 unidades una docena una docena decena sería 10 ¿ok? ya ¿y qué me dan doce docenas? ¿qué me dan doce docenas? es un nombre utilizado bastante en el comercio ¿no? unidad docena ¿sabes qué te dan doce docenas? te dan una gruesa recibe ese nombre gruesa ahora ¿qué me darán doce gruesas? unidad docena gruesa ¿no? eso es en base diez ojo en base doce perdón unidad docena gruesa ¿cuánto equivale? doce docenas o sea 144 unidades ¿ahora qué me dan dos gruesas? se le va a llamar masa ¿cuánto equivale? ¿no? doce gruesas o sea doce por doce por doce es solamente recordar el número uno hasta ahí me acuerdo porque creo que hay un poquito más todavía porque esto de acá ya venía en admisión hace algunos años por ejemplo dice no te pito va a la tienda y compra de repente este una gruesa de lapiceros una gruesa de lapiceros profesor ¿qué viene a ser eso? doce docenas ahí a 144 compra de repente una masa de lápices profesor ¿cómo es eso? doce por doce por doce mil setecientos veintiocho decimos unidad docena gruesa masa en base diez unidad decena centena unidad de millar chicos nosotros comúnmente trabajamos ¿en qué base? trabajamos en base diez ¿no? sí en base diez unidad decena centena base diez pregunto ¿por qué utilizamos la base diez? ¿y por qué no utilizar la base ocho base siete? ¿por qué necesariamente utilizamos la base diez? a ver respondanme por el chat ¿por qué? es nuestro idioma ¿por qué? nuestro idioma es bueno sí pero ¿por qué hay un por qué? ¿por qué necesariamente el diez? porque el diez es universal ¿no? todo el mundo utilizamos la base diez ¿por qué quieren que utilizamos la base diez? chicos en la antigüedad no había mucho con qué relacionar por lo tanto utilizaban siempre para relacionar el cuerpo humano ¿sí? por ejemplo para hacer mediciones que utilizaban utilizaban pues lo que era las pulgadas los pies los codos igual ¿por qué utilizamos la base diez? simplemente mira tus manos ¿hay cuántos dedos en total? diez por eso que utilizamos nosotros la base diez simplemente muchachos es por eso ¿ya? es por eso por eso utilizamos la base diez ¿por qué tenemos diez dedos? los mayas utilizaron un sistema de base veinte ¿por qué los mayas utilizaron un sistema de base veinte? simplemente diez dedos de las manos y diez a los pies ¿cuántos hay en total? hay veinte por ejemplo toda la lógica de una computadora se desarrolla en base dos se llama lógica binaria ¿no? base dos verdadero o falso verdadero lo llamas uno falso que es como si fuera cero lógica binaria a ver ejemplo tenemos doce manzanas ¿ya? expresemos dicha cantidad en distintas bases mira tenemos doce manzanas primero la base diez ¿no? en base diez me doy cuenta que tenemos un grupo de diez ¿si o no? ¿y cuánto me sobra? dos es por eso que va muchachos uno dos ¿por qué? hay un grupo de diez y me sobra ¿cuánto? dos claro es como que estamos haciendo esto ¿no? dos entre diez cociente de uno y me sobra ¿cuánto? dos un grupo de diez y me sobra dos ahora si quisiera de repente en base siete ¿qué voy a hacer? voy a formar grupos de siete ¿ya chicos? en base siete lo que voy a hacer acá es formar grupos de siete hay un grupo de siete muchachos ¿y cuánto me sobra? cinco entonces es como si fuera uno cinco escuche escuche uno cinco en base siete o sea es como dividirnos dos entre siete me da uno resido cinco allá profesor uno cinco en base siete a ver acá se me ocurre ahora trabajar en base cinco ¿qué buscamos? grupos de cinco profesor acá tenemos dos grupos de cinco ¿y cuánto me sobra? dos o es como que hagamos esto dos entre cinco cociente dos y resido dos si fuera en base tres muchachos buscamos grupos de tres resulta que acá tenemos cuatro grupos de tres y me sobra uno es como que hagamos esto dos entre tres cociente cuatro resido cero pero este cuatro aún se puede dividir cociente uno resido o sea que el numeral sería uno uno cero de la base tres mira la misma cantidad lo estamos expresando en base diez en base siete en base cinco y en base tres a ver como una consecuencia las cifras y la base ¿qué tipo de números son? son enteros positivos ¿no? incluido el cero ¿bien? acá estamos en base diez uno menor que diez dos menor que diez acá estamos en base cinco en base siete perdón uno menor que siete cinco menor que siete acá estamos en base cinco dos menor que cinco acá estamos en base tres uno menor que tres de lo anterior señores doce igual a uno cinco en base siete igual a dos doce en base cinco igual a uno uno cero en base tres consecuencias si yo tengo un numeral ABC en una base N ¿qué es lo que se cumple? para empezar las cifras y la base ¿cómo son? enteros positivos incluido el cero ¿qué más? las cifras escúchame siempre son menores que la base mira acá uno dos uno menor que diez dos menor que diez uno menor que siete cinco menor que siete dos menor que cinco uno menor que tres por eso A tiene que ser menor que N B menor que N y C también tiene que ser menor que N ¿qué más? la primera cifra jamás puede ser cero o sea que la primera cifra siempre es mayor a cero las otras mayores iguales a cero y siempre la base señores tiene que ser mayor que la unidad si un numeral me dice que está correctamente representado necesariamente me cumple con estas cuatro condiciones a ver aplicación si el numeral tres cinco X en base siete está correctamente escrito calcular la suma de valores que puede tomar el X ya chicos quiero calcular la suma de valores para X me dice que el numeral está correctamente escrito bien recuerda que las cifras son menores que la base tengo tres cinco X en base siete ¿sí o no? se supone que muchachos el X acá tiene que ser menor que siete pero como es la tercera cifra el X podría tomar ¿qué valores? ¿sí o no? que tiene que ser menor que siete ¿cuáles son? cero uno dos tres cuatro cinco seis menores que siete pero el X tercero por supuesto que sí no hay problema la primera cifra si el tres jamás puede ser normal ¿qué nos piden muchachos? la suma de valores y eso me sale ¿cuánto chicos? eso va a ser igual a veintiuno recuerda siempre que las cifras tienen que ser menores que la base ¿ok? a ver fíjense ustedes en la aplicación dos a ver quiero que lo intente calcular el valor de más B si los siete tumbrales están correctamente escritos a ver trabajenlo un minuto un minuto un minuto un minuto Gracias. 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 Si están correctamente inscritos cumple con las cuatro condiciones anteriores, ¿no? Las cifras menores que la base, primera cifra mayor que cero, las otras mayores iguales a cero, ¿y qué más? Las cifras y la base son valores que son enteros positivos, ¿correcto? Veamos. B, B, 2 en base 7, 2, 2, 4 en base A, 3, A, 2 en base B. De acá puedo decir que B tiene que ser menor que 7. A mayor que 4 y A menor que B. Mira, ojo, ojo, mira acá, mira acá. A menor que B, B menor que 7 y A mayor a 4. Lo juntamos, muchachos, miren. A menor que B, ¿sí o no? A menor que B, pero A mayor a 4 y B menor que 7. Sino que nos quedaría así, muchachos, ¿no? A mayor a 4, pero A tiene que ser menor que B y B tiene que ser menor que 7. ¿Qué opciones tenemos, muchachos? No olvides que las A y B son enteros positivos. Si A va a ser mayor que 4, podría ser que sea 5. Y si A es 5, B tiene que ser 6. No habría otra opción, ¿por qué? Porque si A fuera 5, no, si A fuera 6 de repente, entre 6 y 7 no existiría ningún valor entero. Por lo tanto, chicos, la única opción va a ser que A sea 5 y B sea 6. Así que, chicos, en este caso, la suma va a ser igual a 11. ¿Sí? Recuerden, las cifras siempre son menores que la base. A ver, muy bien, Jajachi, muy bien, García, María, muy bien, Cristóbal. Sí, es correcto, chicos. Respuesta por acá es igual a 11. A ver, algunos sistemas de numeración. Estoy colocando acá base, nombres del sistema y cifras utilizadas en dicho sistema. Como la base es mayor que 1, muchachos, la menor base sería, pues, el 2. Y cuando es base 2, se le va a llamar sistema binario. Ahora, como estamos en base 2, ¿qué cifras podemos utilizar? El 0 y el 1. Si la base fuera 3, se le va a llamar binario. Cifras permitidas, 0, 1, 2. Siempre 1 menos que la base. Chicos, ¿cómo lo llamaremos si la base fuera 4? ¿Qué nombre va a recibir si fuera base 4? Cuaternario. Cuaternario, muy bien. Cifras utilizadas hasta el 3. Muchachos, si la base fuera 5. Binario. 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 No, cifras utilizadas del 0 al 4. Chicos, si la base fuera 6. Binario. ¿Cómo? Scenario. Correcto, chicos. Si la base fuera 6, se va a llamar sistema scenario. Cifras permitidas hasta el 5. Ahora, si la base fuera 7, ¿cómo se la va a llamar? Octanario. Octanario. Cifras permitidas hasta el 6. 8 se va a llamar octanario. Cifras permitidas hasta el 7. Pregunto, ¿y si la base fuera 9, cómo lo vamos a llamar? Nonario. Nonario, muy bien. Cifras hasta el 8. Jóvenes, ¿y si la base fuera 10? Decimal. Claro, no, simplemente, chico, base 10, sistema decimal. Cifras permitidas hasta el 9. Jóvenes, ¿y si la base fuera 11, cómo lo llamaremos? 11. Nonario. En este caso, se va a llamar un decimal. Ya, chicos, si la base es 11, se le va a llamar un decimal. Ojo, en ese caso, te das cuenta que el 10 viene a ser una cifra, ¿no? El 10 es una cifra, por lo tanto, se le va a colocar entre paréntesis. Si la base es 12, se le va a llamar duodecimal. Duodecimal. Y en este caso, te das cuenta que el 10 y 11, ¿qué vienen a ser? Cifras. Jóvenes, si la base fuera 13, ¿cómo se le va a llamar? Base 13. Predecimal. Claro, miren, mayormente hasta acá tiene nombres especiales. De acá para adelante solamente algunos, ¿ya? Ya, cuando la base es mayor a 12, si la base es 13, por decir, se le va a llamar sistema de base 13. Base 14, sistema de base 14. Base 15, sistema de base 15. Base 20, sistema de base 20. O en ese caso, también se le suele llamar sistema vigesimal. A ver, una observación. Muchachos, a ver acá. 2. 10. 4. 11, 6. ¿Son iguales o son diferentes? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Son iguales o son diferentes? Diferentes. Son diferentes. ¿El primero tiene cuántas cifras? 2. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí o no? El primero tiene 5 cifras. El segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras. Son diferentes numerales, ¿no? Cuando computamos en base 14, el 10 es una cifra, por lo tanto está entre paréntesis. ¿No? Entonces, acá, miren, tenemos cuántas cifras. Tenemos acá 7 cifras. Arriba tenemos solamente 5 cifras. Cambio de base. Acá vamos a plantear dos casos, ¿no? El primer caso, para pasar de base diferente de 10, vamos a pasar a la base 10. Entonces, ¿y para ello qué se utiliza, señores? La descomposición polinómica. ¿Y a cómo se compone esto en forma polinómica, muchachos? A ver, lo voy a colocar un costadito. Si yo tengo por acá, de repente, escúchame. A, B, C, D, E. De la base N. Simplemente sería A por N a la cuarta. Me fijo. Luego de A tenemos, ¿cuántas cifras? Cuatro cifras. B por N al cubo. ¿Por qué? Porque luego de B tenemos tres cifras. C por N. A, profesor, luego de C tenemos dos cifras. Al cuadrado. Más D por N y más C. Por la forma que tiene, señores, se le llama descomposición polinómica. ¿Ok? Solo por la forma que tiene. Entonces, chicos, en este caso, ¿cómo sería, no? Tres por ocho. Como hay dos cifras, al cuadrado. Más dos por ocho. Más cuatro. Y eso me saldría, chicos. Ahora, mira, lo que tú operas acá, ese resultado, muchachos, ya va a estar en base 10. Y eso en base 10 va a ser igual a 212. A ver otro. Dos, uno, cuatro, tres de la base 6. Sería dos por seis al cubo, más uno por seis al cuadrado, más cuatro por seis y más tres. A ver, dos dieciséis por dos, más treinta y seis, más veinticuatro, más tres. Chicos, ¿cuántos sales operen? ¿Ya cuántos salen en este caso, muchachos? Me parece que sale cuatrocientos noventa y cinco. Chicos, en este caso, cuatrocientos noventa y cinco. Entonces, así vamos a pasar de base diferente de 10 a base 10. ¿Qué se utiliza? Utilizamos la llamada descomposición polinómica. ¿Ya, chicos? Así lo vamos a pasar a la base 10. Al revés. Profe, ¿cómo voy a pasar de base 10 a una base diferente de 10? Cuando está en base 10, y yo lo quiero pasar a una base distinta de 10, lo que voy a utilizar son las llamadas divisiones sucesivas. ¿Qué hacemos acá? Dividimos de forma sucesiva. ¿Qué vamos a dividir? El número que me dan a la base que yo quiera. Digamos, doscientos dos y quiero pasarlo a base ocho. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente, muchachos, entre ocho. Entre ocho me parece que sale por acá veintiséis, ¿no? Veintiséis por ocho. Me parece que mi residuo va a ser igual a cuatro. ¿Sí? Cosiente de veintiséis, residuo va a ser igual a cuatro. Chicos, ese residuo viene a ser una cifra. Otra vuelta. Como se puede, volvemos a dividir. Creo que sale tres, veinticuatro me sobra dos. Como el tres ya no se puede dividir entre ocho, lo dejamos así. Y el umbral se formaría de atrás hacia adelante. O sea, quiere decir que dos, uno, dos de la base diez va a ser igual a tres, dos, cuatro, ¿de qué base? De la base ocho. ¿Ok? Otro más. Expresar el número cuatrocientos noventa y cinco en base seis. Bueno. ¿Qué hacemos acá? Ese cuatrocientos noventa y cinco nos ponemos a dividir entre seis. Sería, me parece, el cosiente acá sería ochenta y dos. Y en ese caso mi residuo va a ser igual a tres. Señores, ese residuo viene a ser una cifra. Ahora treinta y dos lo dividimos entre seis. Perdón, ochenta y dos entre seis. Me sale cuatro por acá, trece. Setenta y ocho, mire si no cuánto va a ser. Va a ser igual a cuatro. Me pregunto, trece se puede dividir entre seis. Por supuesto que sí. Me da dos y residuo uno. El numeral se forma de atrás hacia adelante. Sería en este caso, dos, uno, cuatro, tres, en base seis. ¿Se dan cuenta qué es lo que les estoy mostrando con este englo? Mira acá. Base ocho, base diez, doscientos no doce. Base seis, base ocho, base seis, doscientos no doce. Esa base ocho, mira, lo mismo, tres, dos, cuatro. Ahí está, ¿cómo son iguales? Fíjate otro. Dos, uno, cuatro, tres de la base seis. Lo pasé a la base diez y me salió cuatrocientos noventa y cinco. Acá lo hice al revés. Cuatrocientos noventa y cinco lo pasé a la base seis. Dos, uno, cuatro, tres. ¿Cómo son? Iguales. ¿Ok? A ver chicos, pregunta uno. Hemos combinado algo de cambio de base con la primera parte. A ver, todos trabajando muchachos en la pregunta uno. Les doy un par de minutos. Gracias. 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 Profe, a mí me salió la respuesta B. Gracias. 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 Chicos, acá lo primero que tienen que hacer ustedes, ojo, lo primero sería calcular el valor de A y B, ¿no? El valor de A, B y C. Eso es lo primero que tienen que hacer, calcular A, B y C. Y algunos ya me están mandando sus respuestas, a ver, todo lo demás también quiero que sigan trabajando. Gracias. 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 Gracias, muchachos. Tenemos acá, 10A en base 4, ¿sí? Tenemos acá 2B C en base A y tenemos BB en base C, ¿correcto? A ver, a ver, a ver. Por lo pronto yo sé lo siguiente. A ver. Por lo pronto lo que podemos decir es que en este caso el A tiene que ser menor que 4, ¿no? De acá, muchachos, el A tendría que ser mayor que B y mayor que C, ¿no? O sea, el A va a ser mayor que B y mayor que C. O sea, quiere decir que B vale 1, C vale 2 y da 3. B, menor que A. Inclusivo mayor que 2, ¿no? Con eso porque ya tenemos A. Y de acá, muchachos, B tiene que ser menor que C. Ya, partimos de acá. Profe, B menor que C. ¿Cierto? B menor que C. Pero, jóvenes, ¿cómo tiene que ser C? C tiene que ser menor que A. Ya, ¿cómo tiene que ser menor que 4? Y además, tú sabes que B por ser primera cifra, tiene que ser siempre mayor que C. ¿Cuál sería la opción? Mayor que 0. 1, 2, 3. Ya está, muchachos. Ya tenemos A. A va a ser igual a 3. B va a ser igual a 2. A C. Perdón, B va a ser igual a 1, perdón. Y C va a ser igual a 2, ¿no? Ya está. B va a ser, muchachos, en este caso. B va a ser igual a 1. Y C va a ser igual a 2. ¿Bien? Vayamos a lo que nos pide. ¿Qué nos piden calcular, muchachos? A, B, C. De la base A más B. Hay que reemplazar. 3, 1, 2. Base A más B. 3 más 1, 4. ¿Qué nos piden acá, muchachos? Vamos a pasarlo a base 10, ¿no? Sería 3. 3 por 4 elevado al cuadrado más 1 por 4 más 2. Ya, 3 por 4 al cuadrado más 1 por 4, muchachos, más 2. ¿Cuánto sale eso? Sería 48. Creo que sale 54, ¿sí o no? ¿Qué nos piden? La suma de cifras. ¿Sí? Entonces, muchachos, acá, la suma de cifras, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 9, ¿no? En todo caso, chicos, la clave sería la C. ¿Sí, chicos? O sea que en esta pregunta la clave sería la C. Ahí veamos el chat. Ajá, muy bien, María. Ajá, muy bien, Lizeth. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Aarón. Muy bien, Chantal. Muy bien, Javier. ¿Sí, correcto, muchachos? Sale en este caso. Bueno, ¿ok? Muy bien. ¿Qué hemos combinado con esta pregunta? Hemos visto lo que es cambio de base, además también recordar que es lo que se cumple cuando los numerales están correctamente representados, ¿no? La primera cifra mayor que cero, la cifra menor que la base, y las cifras y la base son valores enteros positivos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Preguntados. Preguntados. A ver, todos trabajando. Preguntados. Preguntados. Gracias. 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 A ver, acá me pide la diferencia, ojo, entre el mayor número de tres cifras diferentes de la base 7 y el menor número de tres cifras diferentes de la base 5. A ver, ojo acá. Lo voy a plantear y creo que ustedes lo identen ya. La diferencia entre el mayor número de tres cifras de la base 7 y el menor número de tres cifras. ¿De qué base? Acá me dice el mayor, mayor número de tres cifras diferentes y esto acá tiene que ser el menor de tres cifras diferentes de la base 5. Ok. A ver, chicos, intenten, ¿no? No. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué quiero restar acá? Me piden la diferencia. ¿La diferencia de quién? El mayor número de tres cifras. Ya, si solamente me dijera mayor, no olvide que estamos en base 7, ¿no? Como solamente, si solamente me dijera el mayor, yo le colocaría por acá 666. ¿Ya? No se asusten, ¿ah? 666, en base 7 sería el mayor. ¿Pero qué me dice por acá? Tres cifras diferentes. Pero como quiero que sea mayor, el A tiene que ser 6, ¿cierto? Profesor, vete a mí 6, no. A ver, le voy a dar 5. ¿Por qué le doy 5? Porque quiero que sea cifra distinta, pero que sea máximo. 6, 5. En este caso tiene que ser 4. Ya está. Le voy a restar, le voy a restar el menor número de tres cifras. Muchachos, como quiero que sea mínimo, M tiene que ser 1. Profesor, quiero que sea tres cifras diferentes. No, y quiero que sea mínimo. Ya sabes que a él le voy a dar 0, que quiero que sea mínimo. Profesor, ¿Ap también le puedo dar 0? No, pero puede ser 0. ¿Por qué? Porque me dice que sean cifras diferentes. Por lo tanto, voy a colocar acá 1, 0, 2. ¿De qué va a ser, muchachos? 5, ya está, chicos. Ahora solamente que hacemos, lo pasamos a la base 10 y nos ponemos a restar. Ya está. Pasamos a la base 10. 6 por 7 al cuadrado más. 5 por 7 más 4. Ya está. Acá sería 1 por 5, 1 por 5 al cuadrado más. 0 por 5, muchachos, más 2. 0 por 5. Solamente lo estoy colocando así para, para guiarme nada más, ¿No? Con la descomposición polinómica. ¿Está? Ahora, chicos, operar esto. La primera parte, ¿Cuánto sería, muchachos? O sea, 49 por 6, más 35, más 4. Eso me sale 333. Ojo. 333. 333. Muy bien. Menos. Sino que por acá tenemos solamente 25, 3, 0, más 2. 27. Bien. Y eso me da, muchachos, 306. O sea, que en esta pregunta, la respuesta va a ser igual a 306. Así que, chicos, la clave sería la B. ¿Ya, chicos? En esta pregunta, la clave sería, muchachos, la B. 306. Ya, muy buena pregunta. Por acá me hace, profesor, ¿Por qué 102 y por qué no 100? Lo que pasa es que acá me dice lo siguiente, ¿No? El menor número de tres cifras. Pero, ¿Qué más dice? Diferentes. Diferentes. Si solamente me quiere el menor número de tres cifras, yo colocaría 1, 0, 0. Pero como me dice que tiene que ser diferente, me estoy colocando 1, 0. Él no puede ser 0. Profe, uno tampoco. Mínimo, 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 0. Ya, por eso que me estoy colocando. ¿Ok? Y a otro me dice, profesor, ¿Y podría ser 120 acá? No, porque quiero que sea mínimo. ¿Qué pasaría si le doy 120 en base 5? ¿Te das cuenta que él es mayor que 1, 0, 2? Por eso que descarto 120. Como quiero que sea mínimo, el mínimo sería, o sea, empezamos, ¿No? Los mínimos valores. 1, 0, 2, luego podría ser 3, 4, etc. A ver, muchachos, pregunta siguiente. Calcule con esto A más B más C. A ver, todos trabajando. ¿Sabes? Gracias. 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 Chicos, acá lo primero es calcular el valor de n. ¿Cómo calculamos el valor de n? Recordar que las cifras son menores que la base. Con eso calculamos el valor de n. La cifra menor que la base. Gracias. 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 Lo primero es calcular n. Para ello, ¿qué voy a hacer? Mira, de las cifras, n más 1, n más 2, n más 3, está en base 5. La mayor cifra es n más 3. Por lo tanto, muchachos, n más 3 tiene que ser menor que 5. ¿Verdad, chicos? n más 3, menor que 5. Ahora, si n más 3, escúchame, si n más 3 es menor que 5, si n más 3 es menor que 5, ¿sí o no qué, chicos? En este caso, el n sería menor que 5 menos 3, 2. ¿Verdad, chicos? n va a ser menor que 2. Pero, pero, ojo, n también resulta que es la primera cifra. Por lo tanto, al ser primera cifra, tiene que ser mayor que 0. ¿Verdad, chicos? Primera cifra siempre es mayor que 0. Entonces, por lo tanto, acá vamos a decir que n va a ser menor que 2, pero va a ser mayor que 0. Obviamente, la única opción, ¿cuál es? Es que n solamente puede ser 1. ¿Sí? Entonces, si n tengo que n va a ser igual a 1, chicos. ¿Ok? Ya tengo que n va a ser igual a 1. Reemplazo. n vale 1, ojo. 1, 2, 3, 4. ¿En qué base 5? Y eso va a ser igual, muchachos. Esto va a ser igual a 1 a B. ¿De qué base? De base 10. Lo único que hacemos ahora, chicos, es pasar esto a la base 10. ¿Cómo lo pasamos a base 10? Es por descomposición polinómica. A ver, acá sería 1 por 5 al cubo más, 2 por 5 al cuadrado más, 3 por 5 más 4. Y eso va a ser igual a 1 a B. O sea que, muchachos, el A B C, ¿qué forma tiene? A ver, sería 125 más, 25 por 2 sería 50 más, 15 más 4. Eso me sale, muchachos, 194. O sea que, en este caso, muchachos, el A B C va a ser igual a 194. ¿Eso qué implica? Implicaría que A va a ser igual a 1, B va a ser igual a 9, y C va a ser igual a 4. O sea que, por lo tanto, señores, la suma de A, B y C sería, en este caso, muchachos, 14. ¿Ya? Y aquí lo interesante de esta pregunta. Primero, ¿cómo hemos calculado n? No, simplemente recordando que las cifras son menores que la base. n más 3 menor que 5, pasar a estar n menor que 2, y además n mayor que 0. ¿Por qué? Porque la primera cifra jamás puede ser 0. Si ya tenemos, hemos reemplazado y simplemente hemos aplicado acá descomposición polinómica. A ver, a ver, a ver, muy bien, María, muy bien, Lisset, muy bien, Tueros, muy bien, Delgadillo. Sí, correcto, muchachos, en este caso, la respuesta sería 14, así que la clave acá sería la C. Ahí. A ver, chicos, pregunta 4, dice, ¿cómo se expresa el número, ¿cómo se expresa en el sistema de base n más 2 el número 1, 4, 8 en base n? A ver, pásenlo a base n más 2. Busquen la forma, muchachos, busquen la forma. Gracias. 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 ¿Qué tal, chicos? Creo que dejé de compartir. Chicos, ¿qué tal? Creo que había dejado de compartir. Muchachos, confirmen, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, profesor. Ya está, chicos. A ver, esta pregunta expresaron el sistema de base N más 2, ¿no? A ver, ¿cómo lo pasamos a base N más 2? A ver, todos trabajando. ¿Cómo lo pasamos a base N más 2? A ver, todos trabajando. Profe, a mí me sale C ¿Te escucho? En el programa me salió la C La C A ver La C Básicamente acá en esta pregunta chicos Lo que voy a aplicar es algo de álgebra Simplemente recordar, escúchame A que es igual De repente una más B Al cuadrado Tú sabes que esto viene a ser igual Al cuadrado más El doble producto más B elevado al cuadrado Básicamente eso es lo que tenemos que recordar Lo quiero pasar a que base A base N más 2, cierto, ya está Eso es lo que tenemos que recordar Y muchachos ¿Cómo pasa? En este caso A que es igual una más B al cuadrado ¿No? Al cuadrado más dos veces A por B Más B elevado al cuadrado A ver Tenemos lo siguiente acá chicos Tenemos acá Me dicen 1 4 8 De la base N Vamos a pasarlo a base 10 Sino que sería 1 por N al cuadrado Más 4N Más 8 ¿Sí? Bien A ver Yo quiero pasar a base N más 2 ¿Sí o no? Quiero pasar esto a base N más 2 Cuestión de darle forma muchachos Miren Sino que esto podría ser 1 N al cuadrado Más 4N Más 4 más 4 ¿Chicos se alteró? No Sino que vendría a ser exactamente lo mismo ¿No? Ahora esto ¿Cómo me ayuda a mí? Esto muchacho me ayuda de esta manera N al cuadrado más 4N más 4 Sino que es como colocar N más 2 Al cuadrado Más 4 ¿Sí o no chicos? ¿Sí? Es igual Ya Le hago un artificio más Dime ¿Se altera si lo coloco así como 1 por N más 2? Al cuadrado más 0 por N más 2 Más 4 Chicos Sino que esto parece una descomposición Escuchame Esto parece una descomposición polinómica ¿No? Tal como está muchachos Parece una descomposición polinómica Es como si fuera 1, 0, 4 ¿En qué base? N más 2 1 por N más 2 al cuadrado 0 por N más 2 más 4 Ahí ya mira ¿Sabes qué? Entonces quiere decir que el número original Que era 1, 4, 8 De la base N Así se va a expresar muchachos En la base N más 2 ¿Ya chicos? Así lo expresamos En la base N más 2 ¿Y qué nos pedían? Precisamente eso ¿No? ¿Cómo se expresa? En base N más 2 Por lo tanto señores Es acá La clave sería la D Chicos En este caso La clave sería la D Muy bien Tueros Es correcto En este caso La clave es la D Lo interesante En esta pregunta Sí que hemos aplicado Algo de álgebra ¿No? Eso sí lo interesante Ah chicos Pregunta 5 Ya Una observación acá A ver Una observación Observación ¿Qué pasa cuando Trabajamos con cifras máximas? Cifras Máximas ¿A qué me refiero Con cifras máximas? Si estamos en base 8 Una cifra como máximo Puede ser 7 Si estamos en base 6 Una cifra como máximo Puede ser 5 Ahora Si estamos en base 3 Digamos Una cifra como máximo Puede ser 2 Ahora voy a suponer Que sea así Pásenlo a base 10 Sería 2 por 3 Más 2 Si Eso me sale ¿Cuánto muchachos? 8 2 2 2 En base 3 Pásenlo a base 10 ¿Cuánto sale esto muchachos? Si tú no pasas a base 10 Sería 2 por 3 Al cuadrado 2 por 3 Más 2 Señores Esto que está acá Me sale 26 Uno más 2 2 2 2 2 Pásenlo a la base 10 ¿Qué obtenemos Si lo pasamos a base 10? 2 por 3 al cubo 54 Más 2 por 3 al cuadrado 18 2 por 3 más 2 A ver Si operamos Me parece Me parece que acá sale 80 Bien No sé si aún no se dio No sé si ustedes se dieron cuenta muchachos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a decir? Bueno Si ustedes se dan cuenta acá muchachos Si ustedes se dan cuenta acá Mira Son cifras máximas Fíjate el resultado 8 8 26 80 ¿No? 8 26 80 Le voy a dar muchachos Otra forma a esto ¿Ya? Si no que el 8 podría ser El 8 jóvenes Es como si fuera de repente 9 menos 1 ¿No? Ya es como si fuera un 3 al cuadrado Menos 1 26 es como si fuera 27 menos 1 3 al cubo menos 1 Esto es como si fuera 81 menos 1 Un 3 a la cuarta menos 1 Chicos ¿Se dieron cuenta lo que está pasando? ¿Se dieron cuenta lo que está pasando muchachos? ¿Qué forma tiene esto? Profe Siempre se repite el 3 Ah miren Siempre se repite el 3 ¿No? El 3 siempre se está repitiendo Y atrás también al último Siempre le voy a quitar 1 ¿Qué es lo que está cambiando el exponente? Mira 3 al cuadrado 3 al cubo 3 a la cuarta 3 al cuadrado 2 cifras 3 al cubo 3 cifras 3 a la cuarta 3 a la cuarta 4 cifras O sea ¿Qué nos está quedando? Nos está quedando acá la base Elevó a la cantidad de cifras Menos 1 Mira la base es 3 Al cubo menos 1 A la cuarta menos 1 Al cuadrado menos 1 O sea me queda la base elevado a la cantidad de cifras Todo menos 1 Entonces muchachos Si fuera una base Digamos N Es como colocar N menos 1 N menos 1 Digamos acá también N menos 1 ¿Si? Esto acá muchachos Es una base Ya además Que por acá Tengamos de repente A ver Voy a considerar Que tengamos de repente C cifras El chico que por acá De repente tengamos C cifras Pregunto chicos ¿Esto a qué va a ser igual? Mira cuando son dos cifras Al cuadrado No la base al cuadrado Tres cifras La base al cubo Cuatro cifras La base a la cuarta Si fueran K cifras ¿Qué nos quedaría muchachos? Mira son cifras máximas Ahí ya sabes que N a la K Menos 1 Ya chicos N elevado a la K Menos 1 Y eso es lo que vamos a aplicar Muchachos En esta pregunta Ahí está La base elevado A la que aquí es cifras Menos 1 O sea Si fuera así 666 De la base 7 Muchachos Esto a qué es igual Respondan por el chat Muchachos Eso a qué es igual No sean tímidos chicos Eso a qué va a ser igual 7 al cubo Menos 1 Ya está Perfecto Chicos Si fuera así Esto a qué es igual chicos 8 a la quinta Menos 1 8 a la quinta Menos 1 Ya está Sabía que iban a caer No ¿Por qué no? ¿Por qué no muchachos? No es porque sea par ¿Por qué no? Porque chicos Lo que pasa es que Para aplicar esta propiedad Tienen que ser cifras máximas ¿No? En base 7 Una cifra como máximo ¿Cuánto es 6? En base 8 El 6 no es una cifra máxima Para que sea 8 a la quinta Menos 1 Acá no puede estar el 6 ¿Quién tiene que estar? El 7 Recuerda Esa propiedad es solamente ¿Para qué? Para cifras máximas Solamente para cifras máximas ¿Ok? Tengan cuidado Ya está A ver, a ver, a ver Ahora Chicos, miren Acá tenemos X, ¿no? Está en base 2 Se supone que el X Tiene que ser El X Tiene que ser Menor que 2 Entonces, la primera cifra Tiene que ser Mayor que 0 Entonces, ¿qué nos queda Muchachos? ¿Qué equivale? ¿Cuánto equivale? No hay pasiones Más que el X Vale 1 Sí, el X Tiene que ser Igual a 1 Ahora, si ya tengo Que X vale 1 Reemplazo Es como si fuera Simplemente 1, 1 1 De la base 2 Son en este caso N cifras A ver, se me está rayando Un poquito el lápiz, creo A ver Chicos, en este caso N va a ser En este caso Tenemos Acá N cifras ¿Correcto? Ya N cifras Y eso va a ser Igual a 4.095 Señores Propiedad ¿Sí o no? ¿Por qué? Estábamos en base 2 Una cifra como máximo Puede ser 1 Entonces, quiere decir Que esto va a ser 2 elevado A la N Menos 1 Y eso va a ser Igual a 4.095 Es más El 2 a la N Sino que sería 4.096 Es una potencia Conocida 4.096 Es una potencia Del 2 64 ¿2 a la cuánto, chicos? 2 a la 10 Es 1024 Me parece que viene A ser esto, chicos Un 2 elevado A la 12 Ya chicos Esto vendría a ser Un 2 a la 12 Verifícalo 2 a la 12 Resulta que sale 4.096 Comparamos 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 Bases iguales Exponentes Tienen que ser iguales O sea que en este caso N va a tomar ¿Qué valor? N va a tomar El valor de 12 Pero eso no me están pidiendo ¿Qué nos piden Calcular, muchachos? N igual N minúscula Sería en este caso 12 12 12 ¿Por qué lo coloco Entre paréntesis? Porque es una cifra ¿De qué base? 13 Chicos Propiedad Son cifras máximas ¿Ah? 13 al cubo Menos 1 ¿Sí? Pero en este caso 13 al cubo Menos 1 Ahí está, muchachos ¿Sí? Ahora ¿Cuánto sale esto, chicos? Hay que trabajarlo 13 por 13 por 13 ¿Cuánto? 2.197 Menos 1 Así es Menos 1 sería 2.196 Así que, chicos La clave sería La B ¿Ok? O sea que en esta pregunta, muchachos En la pregunta 5 La clave sería La B Ya está, chicos Sale en este caso La B Ojo Verifiquenlo ¿Sale eso, no? Sí sale eso Lo interesante Es que Hemos aplicado Chicos Cifras Máximas A ver, chicos Pregunta 6 15 entre M 6 sobre M 9 sobre M Mase 7 Igual M menos 1 M menos 3 M menos 1 5 menos M ¿Cuánto salía el anterior? No te escuché bien, disculpa ¿Cuánto salía el anterior? ¿Qué alternativa sería? ¿El M? No Del ejercicio anterior A ver Ya está Dime Ok ¿Por qué se eleva 13 a la 3? ¿Por qué le vale 12? No ¿Por qué? ¿Por qué 13 lo eleva a la 3? Ah, ya Es que mira Estamos en este caso Mira Cifras máximas, ¿no? Estamos en base 13 12, 12, 12 ¿No? ¿Por qué n vale 12, no? 12, 12, 12 Ahí ya Como son 3 cifras máximas Simplemente es la base A la cantidad de cifras Que son 3 Menos 1 Es como acá, mira N a la K menos 1, ¿no? Profe ¿Qué viene acerca A la cantidad de cifras? Por eso que por acá sería 13 al cubo menos 1 Y eso me sale 2196 Ah, ya ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Ah, chicos En esta pregunta ¿Ay? ¿Por qué no? A la última pregunta ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias. 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 sobre 3 me da cuánto 2 9 sobre 3 me da cuánto 3 en que va a ser 7 ya pero ojo ojo acá como m es igual a 3 y archivos como es igual a 3 repasamos sería 3 menos 1 2 3 menos 3 0 no hay problema no 3 menos 1 2 5 menos 3 2 chicos en qué base está eso va a estar en una base si ustedes son observadores se dan cuenta que por acá se formó una ecuación no lo pasamos a la base 10 5 por 7 al cuadrado más 2 por 7 más 3 2 por n al cubo más 0 por n cuadrado más 2 por n más 2 de más o menos de esa forma nos está quedando ahora chicos hay que operar bien esto a ver tenemos acá 49 por 5 más 14 más 3 el tono voy a pasar a estar allá mira me queda por acá 260 igual a 2 en al cubo más 2 n les saco mitad 130 igual a n al cubo más n ahora chicos a ver qué hacemos acá es n al cubo muchachos es n al cubo n al cubo más n ¿no? es n al cubo más n con esta parte de esa algebra lo puedo hacer de varias formas de repente por tanteo simple pero si no fuera 2 al cubo me sale 8 más 2 me da 10 no puede ser si no fuera 3 27 más 3 me da cuánto? 30 no pasa nada si no fuera 4 4 al cubo me da 64 más 4 me sale cuánto? 68 en cambio ¿qué pasa cuando n vale 5? 5 al cubo 125 más 5 me sale cuánto? 130 cumple muchachos sí ya está chicos ahora sí calculamos la suma sería 3 más 5 8 o sea que en la pregunta 6 muchachos la respuesta acá va a ser igual a 8 ¿cómo hay la alternativa? ah muchachos pregunta 6 ¿sí? ¿sí? chicos por ratos no los escucho bien creo en main cualquier cosita muchachos me mandan un mensaje ¿sí? el mensaje sí que lo voy a leer mucho más rápido no digo que no hay la alternativa a 8 ah no hay clave chicos ¿no? ah verifiquen los chicos si está bien todo lo que hemos hecho simplemente acá coloca la clave E la respuesta ¿cuánto va a ser? va a ser igual a 8 ¿sí? no se da problema ¿sí? coloca la clave E respuesta muchachos 8 le ponemos al final mejor la respuesta 8 ahí está ¿sí? en todo caso acá muchachos mi respuesta va a ser igual a 8 a ver chicos pregunta 7 gracias Gracias. 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 Drop acá, al cubo, más c por 17, al cuadrado más t por 17, más c. Más o menos tendría esa forma, ¿no? Si yo le hago su descomposición polinómica. Ya está. Y sí o no que se parece. ¿Sí? Se parece bastante muchachos Se parece bastante a lo que está acá Mira, ojo M es igual 2 por 17 a la cuarta Más 2 por 17 al cubo ¿Sí o no? Más 26 Y más 4 por 17 Voy a empezar por esta parte chicos A ver, acá el 26 Es como si fuera 17 más ¿Cuánto muchachos? Creo que sería 17 más 9 ¿Ya está? A ver Y nos ponemos a agrupar Vamos a agruparlo, darle forma Ya hay que darle forma a esto A ver, a ver, a ver Ya, ojo, mira M igual 2 por 17 a la cuarta No hay problema Y más 2 por 17 al cubo Profesor, le falta al cuadrado No hay problema Le voy a colocar el color rojito 0 por Ya, como les decía muchachos Como les decía acá Como no hay un 17 al cuadrado Lo voy a colocar como 0 por 17 ¿Sí? Ahora mira lo que tenemos a continuación Más Mira, 17 17 Una vez 17 Acá tengo 4 veces 17 ¿Sí o no? 4 veces más una vez me da ¿Cuánto? ¿Sí o no? Que sería 5 veces 17 ¿Y cuánto me sobran muchachos? 9 Chicos, ¿Sí o no? Que esto ya se parece una descomposición polinómica Sino que podemos decir que este M que está acá Ese M Mira qué forma tiene Sino que el M muchachos tendría esta forma Es como colocar 2 2 0 5 9 Señor, ¿sí que base? En base 17 Ya está Eso es lo que me están pidiendo ¿No? 2 2 0 5 9 Ah, muchachos ¿Cuál es la clave en este caso? Sería la D Ahí está Se da cuenta que no era muy operativo No era simplemente cuestión de darle forma ¿Ok? Entonces chicos, en esta pregunta la clave sería la D A ver chicos, pregunta 8 Calcular me dice A más B más X Y me dan esa condición ¿No? A más 2 A menos 3 A en base 7 Igual a Y8 en base 9 A ver, podríamos restringir quizás Por ejemplo acá El A más 2 Sino que tiene que ser menor que 7 O sea que A tiene que ser menor que 5 Por otro lado tenemos el A menos 3 Sino que tiene que ser mayor o igual a 0 O sea, el A tiene que ser mayor o igual a 3 Y de estos dos Y de estos dos Mira lo que tenemos ¿No? A mayor o igual a 3 Pero menor que 5 Entonces, ¿Qué opciones tenemos para A? El A podría ser 3 Y podría ser 4 Y podría ser 4 O sea, habría dos posibilidades Que sea 3 o que sea 4 ¿Sí? Tenemos esas opciones muchachos Que sea 3 o que sea 4 Bien Ahora chicos Lo siguiente sería simplemente probar ¿No? ¿Qué pasaría si es 3 o si es 4? A ver O sea, como les digo Para acá tenemos dos opciones Para que sea 3 O que sea 4 quizás Probamos Por ejemplo ¿Qué pasaría si decimos de repente Que A es igual a 4? Imagínate que A sea 4 Y A sea va a ser igual a 4 Reemplazo Sería por acá Ojo 4 más 2 sería 6 4 menos 3 sería 1 4 6, 1, 4 ¿En qué base? 7 Y eso va a ser igual a XY8 ¿En qué base? En base 9 Ahora mira Una forma Escuchame Una forma sería pasar de base 7 A base 9 Pregunto ¿Cómo lo voy a pasar de base 7 A la base 9? ¿Cómo lo pasamos de base 7 A base 9? Una opción sería pasar a base 10 Y luego por división Pasarlo a la base 9 Podría ser una opción Ya, para mostrarles eso Lo voy a hacer de esa forma ¿Sí? Si no pasa nada Probamos con A igual a 3 Primero muchachos A base 10 6 por 7 Al cuadrado más 1 por 7 más 4 Eso sería 49 A ver por acá 49 por 6 Más Más 7 Más 4 Creo que sale 305 Gracias Pero eso está en qué base Muchachos Eso va a estar en qué base Eso está en base 10 Sí, está en base 10 Ya, ojo Primero estamos pasando a base 10 Porque si yo quiero pasar de base 7 A base 9 Primero lo debo de pasar a qué base 10 Y luego de base 10 Voy a pasar a qué base ¿Sí? Ya está Ahora señores Nos ponemos a dividir 305 Entre 9 Cociente Me sale más o menos Por acá 33 Multiplicamos 33 por 9 Y resulta que el residuo Me sale 8 Ya tengo una cifra Otra vuelta Nos ponemos a dividir entre 9 Me sale por acá 3 por 9 27 Y mi residuo ¿Cuánto va a ser? 6 El 3 Ya no se puede dividir Por lo tanto El numeral se formaría De atrás Hacia adelante ¿A qué me refiero? Voy a borrar esto 3, 6, 8 3, 6, 8 ¿De qué base, muchachos? De la base 9 Más o menos sería así Sería 3, 6, 8 De la base 9 Y eso ¿Con qué lo voy a igualar? Se supone que tiene que ser Igual a X, Y, 8 También es que va 9 O sea Quiere decir Que en este caso ¿Cuánto va a ser X3? ¿Cuánto va a ser Y? 6 ¿No? X3 Y vale 6 Y si cumple mucho Eso porque Mira Tiene la misma terminación Por lo tanto Está bien lo que hemos hecho O sea Está bien que hemos asumido Escucha Hemos asumido acá De manera correcta Que en este caso El A va a ser igual a 4 Ya queda para ti Reemplazar De repente Asumiendo que el A Sea 3 Y te vas a dar cuenta Que no te va a cumplir Entonces Por lo tanto Señores La suma A más B Más X Sería Muchachos ¿Cuánto? Creo que 13 ¿No? Sí Me parece que sale 13 Acá Y si es así Muchachos La clave ¿Cuál sería? La clave sería En este caso La A Entonces jóvenes Así trabajamos Este tipo de problemas ¿Ok? Ahora ojo Yo probo con A Igual a 4 Ahora tú vas a probar Cuando A sea 3 Y vas a ver si cumple Me parece que no te cumple Cuando A vale 3 A ver Pregunta 9 En esta pregunta Señores Tenemos que ver La siguiente observación 2, 4 En base 8 Si tú lo pasas A base 7 Te sale 2 por 8 Más 4 20 Y resulta que va a ser Igual a 3, 2 En base 6 3 por 6 18 ¿Cuánto? 20 también ¿Cómo son? Son iguales Son iguales A ver Hay que comparar 24, 32 24, 32 Obviamente El mayor es 32 Él es más Él es menos Vaya profesor Él es más Él es menos ¿Sí o no? 24, 32 En este caso Yo sé que 32 Es mayor que 24 ¿Sí o no? Sí ¿Qué más? 8, 6 Profe ¿Qué es más? ¿Qué es menos? ¿Se dan cuenta ¿Qué es lo que pasa muchachos? A menor numeral Mayor base A mayor numeral Menor base Ah ya O sea Si yo tuviese de repente Por acá Una BC Digamos En base M Igual a XY En una base N Yo me doy cuenta De lo siguiente ¿No profesor? Él es más Él es menos ¿No? Porque él tiene más cifras Entonces ¿Qué es lo que se cumpliría En las bases? Profe Si arriba es más Acá tiene que estar menos Y si arriba es menos Abajo tiene que estar más Ah ya Con eso encontramos chicos Una relación Entre las bases Ya de esa forma Encontramos Una relación Entre las bases ¿Qué se concluye? Que en este caso M Va a ser Menor que N A esto es A lo que se quiere llegar Que M Va a ser menor Que N Y eso es lo que voy a utilizar En esta pregunta Ojo acá Tenemos acá 1 2 2 5 Haré la pista Que me falle un poco Tenemos acá muchachos 1 2 2 5 De base a 1 Y hay un detalle Acá se me olvidó Colocar su barrita Ah chicos Esto es algo así ¿No? Va a ser en este caso Muchachos acá 1 2 2 5 De base A 1 Eso va a ser igual A 9 6 1 De base 1 B Se olvidaron colocar su barrita acá No se hagan problemas Señores Miren lo que va a pasar Profe 1200 900 Él es más Él es menos ¿Sí? Si él es más Acá tiene que ser menos Si él es menos Tiene que ser más O sea ¿Qué se concluye muchachos? Se concluye que A 1 Tiene que ser menor que 1 B Llegamos Señores A esa conclusión Que A 1 Va a ser menor que 1 B Jóvenes Con eso Me podrían decir ¿Cuánto es el valor de A? ¿Qué dicen muchachos? ¿Se podría saber cuánto es A? 6 Profe A 1 menor que 1 B A 1 menor que 1 B 6 A ver A 1 menor que 1 B Si A 1 va a ser menor que 1 B Pregunto ¿Por hacer 2? Profe 21 menor que 10 Y algo más Falso Entonces la única opción Señores Va a ser que hace A 1 Nada más No me queda otra opción Más que hace A 1 11 menor que 12 Por supuesto Menor que 13 Por supuesto A vale 1 Si ya tenemos A Señores Nos ponemos a reemplazar 1 2 2 5 En base 11 Sí Porque A vale 1 Eso va a ser igual a 9 6 1 En base 1 B ¿Ya está? Bien Ahora que hacemos muchachos ¿Qué hacemos ahora muchachos? ¿Qué hacemos? ¿Ah? 1 por 10 1 2 2 5 Más 11 Igual a 9 6 1 En base 1 B Quiero que pasara a base 10 ¿Sí? Creo que por acá me animaría a pasar todo a la base 10 1 por 11 al cubo Más 2 por 11 al cuadrado más 2 por 11 más 5 Y eso va a ser igual 9 veces 1 B Al cuadrado más 6 veces 1 B Más 1 Y acá nos ponemos a Simplemente a operar ¿Sí? Nos ponemos a operar 11 al cubo es 1.331 Más A ver 1.331 Más 2 por 121 Más 2 por 11 Más 5 Chicos A la izquierda Me sale 1600 Ojo Ojo Ojito Ojito Esto acaba de ser igual a 1600 El 1 lo paso a restar Y forma una ecuación cuarática ¿Cierto? Sí Pero no lo voy a hacer Es forma Mejor Escúchame Escúchame ¿Se altera si le doy esta forma? Es lo mismo ¿No? 2 veces 2 veces 2 veces Ya chicos Fíjense acá ¿Qué es lo que les quiero mostrar muchachos? Lo que les quiero mostrar Mira Primero al cuadrado El doble producto Más el segundo ¿Cierto? Sino que esto Como si fuera por acá 3 1B Más 1 Al cuadrado Profesor Mero al cuadrado El doble producto Y más el segundo al cuadrado Ahí esto va a ser igual a 1600 Lo cual puede ser 40 al cuadrado Si yo le saco raíz Me quedaría 40 igual A 3 1B Más 1 Bueno chicos De acá obtenemos tranquilamente El valor de B El 1 pasa a restar Sería 39 23 me sale ¿Cuánto? 13 O sea quiere decir Que 1B va a ser igual a 13 Entonces muchachos ¿Cuánto es B? 3 ¿Y qué nos piden? Precisamente eso ¿No? ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular muchachos El valor de B En esta pregunta La clave sería La ¿Ok? Bien chicos Y el tiempo nos ha ganado Como siempre ha sido un gusto Haber estado con ustedes El día de hoy muchachos Espero que todo Me hayan entendido En todo caso muchachos Nos vemos en la clase siguiente Chicos Que pasen una horita tarde Ahí nos vemos Aprovesor Cuídense Ya muchachos No hay profe 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 Gracias por ver el video.